Hola, muy buenas, Crepencio. ¿Cómo estamos? A ver, vamos a bajar el sonido del juego. A lo mínimo. Vale. Que hay un suscriptor que gracias a él, por cierto, que no he dicho aún nada, gracias a ese suscriptor me di cuenta de que había en el video del casino de la actualización, y me imagino, bueno, está revisando y algún que otro más, tengo el volumen un poquito fuerte. Uy, perdonad, que estoy un poco acatarrado. Vale, entonces lo tengo un poquito, tenía el volumen un poquito fuerte, y me imagino que, hostia, no me habría dado cuenta, será un poquito molestoso. Vale, por lo cual, ahora voy a ir al aflojado, y voy a hacer directamente ya los desafíos. Es Pablo. Perdona, que estaba buscándolo. Vale. ¿Qué me acuerdo que se llama Pablo? Me hubiera gustado. Pablo Martín. Vale. Ahí voy a buscar el apellido. Pablo Martín. Vale. Vale. Gracias a Pablo Martín, que me di cuenta que estaba muy, muy fuerte el volumen del juego, y a veces no se me escuchaba a mí. Bueno. Gracias, Pablo. De verdad, gracias por escribir, por estar suscrito, y por ayudar a crecer el canal. Muchas gracias, Pablo. A lo que vamos. Pablo Martín, ¿eh? Aquí tenemos. Acordaros. Nos quedan solo tres días para coger el arma. No os entretengáis. Vale. Tres días queda. Aquí la tenemos. Ya sabemos que el corte monotón solo se puede pillar aquí. Los brindajes donde queramos. Vale. La ubicación, por si no la he puesto, está aquí. Vale. La tenemos justo en el desierto de la Gran Señora. Al lado del aeropuerto. Este de aquí. Chiquitín. Vale. Pues venga. Aquí que aparcado en la cocina. Como yo digo. Vamos. Vamos allá. ¿Qué pasa? Bueno, da igual. Sigo. Sigo haciéndolo, si no lo repito. No me carga la página y no consigo ver el directo por Twitch. No sé si se está grabando. Según... Que me chocó. Según la Xbox se está grabando. Vale. Pero no... A través de la página de Twitch me da un error y no lo veo. No sé. Esperemos que sí. Bueno. A lo que vamos. Y... Quiero hacer los vídeos rápidos. No sé ni el tiempo que llevo. Es perdonar porque no... A verlo. Aquí lo puedo ver. Unos tres minutos. Creo que son más o menos. No puedo ver. No lo puedo ver en directo. No sé qué pasa ni chat. Si hay alguien y escribe... Lo siento. Es que no me carga. No me carga. Y no voy a parar el vídeo para solucionarlo. Porque creo que sea los vídeos cortos. Lo siento. Si o crepencios o cabrones. Es lo que hay. Queremos... Intentar que sea rápido. Va. 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 Mira. Parece que me está cargando. Ahora que no lo toco se está autocargando. Sí. Vale. Ahora sí que voy en directo. Tres minutos cincuenta y cinco. Vale. Y vamos directo. Directo. A buscar el naufragio. Vale. Nos hemos atascado en treinta y cinco suscriptores. Nos hemos quedado atascados. Cuando ya estaba a punto de llegar ya para el coche. Para regalar el coche. Mira. Un camello por aquí. Ya lo habéis visto. Nos hemos quedado atascados. Venga. Recomendar el canal. Por cierto. Hay un pique. Hay un pique. Como cierto. España se está descartando de México. ¿Qué os pasa a mis amigos mexicanos? Hostia. Estaba seguro que no arrasabais. Ya va. Va. Que Argentina está ahí. Que está. Que está empezando a subir mucho. Está lejos. Pero cada vez menos. Hay que tener cuidado. Que al final cumplen su promesa a los argentinos. Ellos pillan. Y el resto. Hoy si puedo. Haré un tercer vídeo. Venga. Hoy haré una actualización del mundialito. Del Kings League. Bueno. Le voy a quitar lo de Kings League. Porque es que al final. No sé si voy a tener problemas. Por tener el nombre de Kings League. Le pondremos mundialito. Rete Urban. Ni fuera. A lo mejor modifico hasta todos los vídeos. Porque no me ha saltado nada. Pero a ver si por hacer la gracia de Kings League. Vamos a liar. Vale. Y aquí. Está la ubicación. Del cofre. Está bien. Bien visto. Y ahora. Aquí lo tenemos. Dos veinte mil. Por cierto. No he guardado el dinero. Pero bueno. Lo guardaré para los camellos. Bueno. Aquí mismo había unos camellos. Ya hemos hecho funetas de estos. Vale. Venga. Cinco minutos. Fuera. Venga. Si os queréis suscribiros. Recomendar el canal. 15 suscriptores más. Y regalo a todo el mundo. Un coche que te caga. Tengo un huevo de coches. Y un cojón de cosas nuevas. Para regalaros. Haré un vídeo enseñando los próximos coches. Que regalaré. Antes de los 250. Que será el coche pepino. Y lo veréis. Vale. Por cierto. Felicidades. A los seguidores. Que en Twitch. Habéis pillado los coches exclusivos. Sábado. Hubieron cinco personas. Domingo. Se ve que claro. La gente está más familia. Solo hubieron cuatro. Pero bueno. En total. Nueve suscriptores de Twitch. Recibieron coches. Así que. Felicidades. Espero que lo disfrutéis. Y. De verdad. Lo voy a volver a repetir. Ya mismo. Fue bastante divertido. Fue bastante divertido. Así que. Seguidme en Twitch. Lo que no estáis. Lo que aún no me habéis seguido. Porque. Cada dos por tres. Voy a estar dando coches. Tardes de sábado. Tardes de domingo. Esas típicas tardes. Que se hace. Pues a coger cochecito. Y yo los regalo. Venga. Suscribiros a los dos lados. Si queráis. Y si no. Por nada. Gracias por haber entrado. Hasta luego cabrones. Hasta luego. Ocio Clopensio. 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 ¡Gracias!